Música La luna, la brisa y la espuma también debes ser La noche en la sur, noche yo lo gritará Con el dios de la siente de sus arenas no pude soñar El mar los arruinó en un salvo de vuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el mes unimos tu amor y mi amor El mar los arruinó en un salvo de vuestro amor Pensando de nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el mes unimos tu amor y mi amor El amor y mi amor Salmo Aplausos